Mi hermana Anaisa va a tratar el lepkuas café au lait, aquí lo está tratando, como les dije estoy promocionando los lepkuases y ahora mis hermanas y mi mamá están tratando un tono diferente, está bonito ese color también. Ok, muchas gracias hermana por permitirnos ver como te queda el café au lait. En este video vamos a compartir unos de los tonos de lepkuas de Mary Kay, mi mamá está tratando Sparkle Berry, se lo está aplicando ahorita. Este es en tamaño chiquito de sample, también lo tenemos en medida normal, ahorita nomás para que los traten. A ver, le quedó muy bien su color Sparkle Berry. Aquí mi hermana Olivia está tratando Pink Lester, es otro lepkuas, estos son tamaño chico pero están disponibles en tamaño normal, este nomás es para que lo traten. Pink Lester, muchas gracias hermana por permitirnos compartir estos videos donde se están aplicando lepkuas y haciéndose su facial y cremas. Aquí les vamos a mostrar unas ideas de regalo de manos de seda, como se ve puede ser un regalo en una gift basket y también tenemos estos ornaments chiquitos que son con un lepkuas, como les dije estoy promocionando los lepkuases ahorita por temporada de navidad, así quedan de bonitos. También ya les mostré una esfera, estas son ideas de regalo y muchas gracias por ver mis videos, si les gusta compártanlos, ponganle un like y suscríbanse. Hola amigas, como están, nomás les quiero compartir que yo también me voy a poner un lepkuas, yo me voy a poner rock and red, este está disponible en Mary Kay, este es tamaño chico, los usé para nomás mostrar como queda el color, pero vienen en tamaño normal, aquí les muestro en uno que tengo aquí, este estaba dentro de una de las esferas, este es el tamaño normal, están muy bonitos los colores, este viene con su cajita porque es para presentación de ponerlos aquí en los ornaments que hice para la temporada de navidad. Yo me voy a poner rock and red, aquí les muestro como queda el color. Estos son brillos labiales. Luego se siente como que te está refrescando los labios. Ok, y así queda el color. Muchas gracias por ver mis videos, si les gusta, suscríbanse, saludos para todas. Como pueden ver, ahí está mi hija Nancy González, ahí está Anaísa González, y acá están mi hija de tres, Olivia González. Todas tratamos un nuevo Lip Plus, y están disponibles a la hora que ustedes gusten, pueden hacer una llamada ahí a nuestra consultora de Mary Kay, Nancy González Contreras. Muchas gracias por ver mis videos, saludos, no olviden dar like, y suscríbanse a su canal. Gracias por ver. Disfrutando con mis hermanos y mi mamá. Aquí con estas tres estrellas, ya saben, un día después. Un día después. ¡Gracias por ver mis videos, saludos, 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 saludos ¡Gracias!